Y de golpe siento un estallido impresionante y justo me da para ir para el fondo porque una chica que tiene problemas y veo ya todo el humo dentro de la casa, los vidrios saltando y todo, y ella sale y toda quemada. ¿Qué fue lo que explotó? ¿Una garrafa? No sé porque no me dejaron entrar más. Ella logró salir. Ella llegó a lograr salir, nos encontramos en el pasillo y me dice, llamame a los bomberos. Inmediatamente llamé a los bomberos, le expliqué bien la cosa y ella se me quedó después acá, la sacamos para el aire y estaba toda, toda, toda quemada, toda quemada. La mujer fue trasladada por un móvil policial, el primero en llegar al lugar y según las primeras actuaciones presentaba quemaduras en extremidades, rostro y vías aéreas, siendo su situación delicada. Gracias. 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 Gracias.